Bueno, pues resulta que el Pornhub, uno de los sitios web de pornografía más visitados en el mundo, publicó recientemente una lista de los países que más consumen e ingresan y entran y ven a su plataforma. Y no manches, qué vergüenza. Honrosísimamente México está en la posición número 6. O sea, no manches tu vida. Sí es cierto. O sea, nos faltan 5, ¿eh? Ahí van en el podio. No hay bronca, no hay bronca. O sea, ahí la llevan, ahí la llevan. México en la posición número 6. Sin embargo, durante este 2023, la lista se ha actualizado y los mexicanos han escalado. ¡Dos peldaños! ¡Qué asco! O bueno, pues es que cada quien... Yo, fíjate, no estoy en contra de la pornografía. Cada quien ve lo que quiere. Estoy en contra de la pornografía infantil. Eso sí, no me agrada. Usted ya de grande haga lo que quiera. Métase lo que quiera. ¡Ah, carajo! ¡Jálese lo que quiera! ¡Muy bien! Pero con los chamacos, ¿no? O sea, en buena onda. Eso sí se ve asqueroso. La neta. ¿Sí o no mi carro? Bueno, no sé el carro, pero yo no soy partidaria. No, no, no. Ya en buena onda. Ni de niños, ni de animales, ni... O sea, eso ya es demasiado, ¿no? Es como ya la mente muy enferma. Bueno, si de por sí yo pienso que hay cosas del porno que son medio ya de mente torcida, retorcida. Digo, ya no hablamos de otras cosas porque eso ya da más cosita. México ocupaba la posición 6 y este año escala dos peldaños. ¡Chale! Y como es costumbre, la mayoría de las plataformas comenzaron a realizar ya, pues, este es el recuento, ¿verdad? Para ver cómo quedó la cosa. Unos más, otros menos. Un recuento de lo que fue el año del consumo de pornografía o de porno. Y la página web, que tiene solamente contenido para adulto, hizo lo propio publicando el top 10 con los países que más consumen este tipo de contenido. México está en la lista dentro de esta plataforma con el número 4, pues... No manchen.